Hoy les voy a hablar del avance de la nueva película de Star Trek Beyond. El avance consiste de puras escenas dramáticas y llenas de acción, al mismo tiempo que escuchamos esta canción, súper rápida y algo divertida. Esto lo hace ver como un video musical. Me preocupa que J.J. Abrams no dirige la película esta vez, sino solo es un productor. Pero bueno, está ocupado, yo entiendo, reviviendo la franquicia de Star Wars. En defensa de este avance, esta canción es buenísima, es Sabotage por los Beastie Boys. Y es la misma canción que escuchamos en la primera escena de la primera película de la trilogía, cuando Kirk se roba el auto de su padrastro. Este es Spock al que escuchamos decir, encontraremos esperanza en lo imposible. ¿Será que Uhura lo hizo muy humano? ¿O será que es más relacionado al hecho de que ha pasado tanto tiempo durante esta misión de 5 años con esta tripulación dentro de la nave y ahora se han vuelto como su familia? Y esto es muy parecido a las películas de Rápido y Furioso, donde los personajes se vuelven familia. Y menciono esto porque el director Justin Lean, quien dirige Star Trek Beyond, es el mismo que dirijo varias de las películas de Rápido y Furioso. Esta es una de las razones por las que este avance está lleno de tanta acción. Star Trek Beyond fue escrita por Simon Pegg, quien interpreta a Scotty en esta trilogía. Y esto es perfecto porque no solo es un gran admirador de Star Trek, sino también es un gran escritor. Si no has visto las películas de At World's End, Hot Puts o Shaun of the Dead, tienes que. Porque no solo las escribió, sino también protagonizan ellas. ¿Por qué Uhura pierde la cordura cuando ve a través de esa ventana? Más le vale Simon Pegg que no haya matado a Spock. ¿Quién es el alienígena rojo que vemos tan seguido en el avance? Y lleva un arma muy parecida a la que llevan los malos cuando están capturando la tripulación del Enterprise. ¿Será que es un traidor? No hay muchos pisos en cuanto a la trama, pero parece como que la nave de Enterprise llegó a un territorio en el que no fueron invitados y está habitado por una raza alienígena salvaje. Idris Elba, quien se rumora será el próximo James Bond, es el villano en esta película y muy probablemente encabeza a esta raza de alienígenas salvajes. Muchas gracias, yo soy Joyce Cortés. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir. Y si quieres ver más videos como este, por favor suscríbete. Apocalipsis siempre lleva a cuatro jinetes mutantes que son sus seguidores a quienes controla o manipula para hacer lo que él quiere, que es controlar el mundo. ¡Gracias! anda 2